Acabas de hacerte un nuevo Instagram, tenías un perfil como con esos 50.000 seguidores y de repente has dicho, pues a tomar por culo, empiezo de cero. ¿Por qué? Bueno, Cristian, muchas gracias por venir. Nada, tío, gracias a ti por traerme aquí. Hemos estado grabando un vídeo ahora, estamos en el Matadero, en Madrid. Bueno, la gente que está escuchando el podcast quizás no lo esté viendo, pero estamos tirados en el suelo como dos vagabundos. Exactamente, con el culo frío. ¿Hace frío? Porque estamos los dos con el abrigo y demás. Pero esto es porque hemos estado grabando un vídeo por aquí, por tu canal de YouTube. O sea que a la vez que están escuchando esto pueden ir a tu canal de YouTube y ver un vídeo que hemos grabado juntos. Y lo que hemos hecho ha sido, pues los dos hemos hecho fotos a una misma modelo. Es un Two Photographers, One Model. Ok, es como un vídeo estándar. Sí, más o menos, hay como una serie de vídeos. Oye, pero me he entretenido mucho haciéndolo, ¿eh? Yo también, tío. A mí es un tipo de vídeo que me mola hacer, no sé, me entretiene. Hay que decir que la modelo que hemos utilizado ahora mismo es nuestra operadora de cámaras, que está ahí grabando para nosotros. Y, ¿haces mucho este tipo de contenido en YouTube o...? El último año lo que pasa es que no he hecho mucho vídeo, tío. Y es algo que me da un poco de cosa porque siempre pienso, tengo que hacer vídeo, tengo que hacer vídeo, tengo que hacer vídeo. Pero al final, con tanto curro, tanto tal, al final lo voy dejando, lo voy dejando. Pero cuando hago, me gusta hacer últimamente este tipo de vídeos. Ok. No sé. Ya me... Bueno. Yo quiero decir que el hecho de que no hagas muchos vídeos porque tengas curro, está bien, por otro lado. Está bien. Curro fotográfico. Exacto, sí. O sea, es muy bueno. ¿Te dedicas a la fotografía exclusivamente? Ahora mismo sí. Sí. Ok. Y medio así, exclusivamente. ¿Cuánto llevas con la fotografía? A ver, desde que empecé a coger una cámara y trastear y tal, pues creo que este año será el octavo año, más o menos. Sí, algo así, tal, casi. Pero vamos, que lo que hacía en ese momento con lo que es ahora, pues no hay ninguna comparación. Bueno, todos vamos creciendo poco a poco. O sea, era en plan, ¡buah, joder, una cámara, no sé qué! Empiezas ahí a hacer largas exposiciones de las luces de los coches, te sientes ahí el mejor del mundo. Bueno, hay gente que lo hace a nivel profesional. Sí, sí, pero de esto de hacer tonterías en plan... Ya, he estado en tu lugar. Pues eso. Creo que todo eso nos ha pasado por ahí. Pero yo a veces reviso mi trabajo de hace años, de cuando estaba empezando, y digo, ¡qué mierda, en realidad! Sí, tal cual. O sea, en el momento era como, ¡guau, las cosas que estoy haciendo son el puto mejor! Y ahora lo veo y es como, ¡puff! ¿Crees que te va a pasar en unos años que veas lo que estás haciendo ahora en 2019? O sea, lo de hace dos años, digo... O sea, que ahora... Ya. Bueno, yo tengo material de hace... Empieza a ser como hace dos años que todavía me gusta y es como, ¡oh, guau! Lo hacía bien por ahí de entonces. Claro, claro, pero hay cosas que digo, ¡uf! ¿Por qué hacía esto? Ya, no. Es evolución, supongo. De todas maneras, ¿crees que llega un momento en el que alcanzamos como un límite creativo y vamos para abajo? Como que vas creciendo la carrera y llegamos a un punto que... Uf, pues espero que no pase. Y yo tampoco... Pero es probable que pase. O sea, no sé. Yo veo gente de ahora, de hace 40 años, que están... Hacia abajo. Como tirando hacia abajo, entonces... Ok. No sé si es porque hay que adaptarse a las cosas que van surgiendo o no sé. No sé, pero bueno, prefiero no pensar en ello. Ya, ya. Pero digamos que hoy en día adaptarse a los medios supone, por ejemplo, utilizar las redes sociales mucho, hacer este tipo de fotos lifestyle, comercial, etc. Y yo me estoy imaginando con 70 años... Haciendo eso. Y diciendo, me tengo que adaptar al momento y yo que sé lo que sean las redes sociales del 2050. Ya. Por eso, no sé. Ir estando al tanto en todo momento, ¿no? De repente... Pero no sé, no sé. A mí me gustaría aspirar a... Bueno, que llegue el momento en que vivas también de la fotografía, que no te importan este tipo de cosas de... Que tú se hagas fotos. Pero que puedas dedicarte como artísticamente y sudar de... Oye, las redes sociales, ¿qué es eso? Me da igual. O tener a alguien que te lo lleve. Exacto, sí, sí. Tú en plan, yo voy a hacer mis fotos y ya está. Oye, pero en parte me gusta llevar a las redes sociales, no sé a ti. A mí también, sí, a mí también. Lo disfruto, pero hay momentos en los que a lo mejor es un poco... Imagínate que estás, yo que sé, cenando con tu familia y te están preguntando, oye, esto, oye, esto. Que oye, que yo he encantado en responder, pero hay momentos que digo, estoy con el móvil respondiendo o estoy con mis amigos y mi familia. No, es que hay que separarte esto luego. Entonces hay que aprender a separarlo, que yo estoy trabajando en ello. Es como un buen ejercicio sería dedicarte una hora al día a lo que sea en tu casa, recluido, contestar comentarios, hacer esto y luego dejarlo. Buena idea, es un trabajo, hacer redes sociales. Pero te mueves bastante bien en redes sociales, al menos el canal de YouTube tienes como 100.000 suscriptores. Y en mi antiguo Instagram, 50 y algo mil también. Eso quería ir yo. Acabas de hacerte un nuevo Instagram, tenías un perfil como con esos 50.000 seguidores. Y de repente has dicho, pues, a tomar por culo, empiezo de cero. ¿Por qué? Entre otras cosas, llevaba mazo tiempo pensando en plan que quería hacer un cambio de eso, en plan, no sé. Creo que he hecho cosas o fotos y cosas así a gente que a lo mejor me ha traído un público que no es específicamente orientado a fotografía y eso. Y al final son usuarios inactivos y al final es simplemente un numerito más, hay un numerito más y ya está. Y he dicho, voy a intentar no hacer eso otra vez. Y que la gente que esté en plan, porque le gustan las fotos, fotografía, cosas, tal y cual, así. ¿Pero no crees que es casi inevitable que por efecto rebote cuanto más le gusten las fotos a la gente acabe llegando? Sí, por supuesto, por supuesto. Pero no sé, y luego, por ejemplo, ya voy a empezar a hablar de números, de impresiones y mierdas de esas que a lo mejor dices, eres un rayado. Pero tenía cincuenta y pico mil seguidores últimamente y de impresiones en historias, tres mil, como mucho. Cuatro mil en tal. Me parece un poco lamentable cuando hace un año con la mitad de seguidores tenía más del doble de cosas y he dicho, por culo, voy a empezar de cero. Y no sé, nunca has sentido que quieres empezar de cero o algo, en plan, de nuevo, y volver a hacerlo e intentar hacer las cosas. Muchas veces. Sin, ¿cómo se dice, tío? Sin cometer ciertos errores que sabes que has cosas así, ¿sabes? Que a lo mejor es una tontería, pero... O sea, con las redes sociales no me lo planteo porque han sido como muchos años trabajando para llegar donde estoy y como empezar de cero, creo que desde luego lo haría mucho mejor. Pero, quiero decir, a mí... Da miedo. Puede sonar, no sé cómo, pero el tener seguidores me ayuda mucho. Por supuesto, por supuesto. Y ese miedo lo tengo ahora mismo. Claro. Lo tengo, lo tengo. Pero, bueno, te deseo la mejor suerte con todo esto. Yo invito a la gente que esté escuchando este vídeo o podcast que echen un vistazo a tu trabajo, si no te conocen. A mí me gustan mucho las fotos que haces. Muchas gracias. Mira, estudias también. Genial. Y los sitios a los que vas y todas esas cosas. Pero tú también viajas bastante. Sí, pero menos. Has estado en Islandia. En Islandia, hace un par de meses casi. Claro. ¿Y dónde estuviste también hace poco? Y en Nepal también, pero ya en plan viajes así lejanos, eso solo... Y esos viajes los haces por hobby, vacaciones, o es algún encargo... Pues Nepal fue con una marca de mochilas, justo la que yo uso. Ok. Que las hacen ahí en Nepal, querían enseñar cómo... El perrito. Cómo las hacen y todo eso, que intentan mejorar las condiciones de la gente de ahí. Bueno, se llama GEMPER la marca y no sé, mola mucho. Y entonces nada, fuimos a grabar cómo se hacían, un poco el país, tal y cual, y luego ya era... Fuimos 20 días y a lo mejor estuvimos una semana, 10 días grabando para ellos y luego ya el resto era un poco para visitar el país y eso. Qué suerte. Oye, eso nunca está en Nepal, me lleva mucho la atención. Está guay, mola mucho. Viendo tu trabajo allí me dieron muchas ganas de ir. No, tarde o temprano iré. Sí. Pues si necesitas consejo de algo, yo no te puedo... De luego que algo que te pueda ayudar de ahí, pues... Voy a contar una anécdota que me sucedió ayer y es que me escribe un amigo y me dice, oye, ¿tú has estado en Nepal, no? Y le digo, no. Y me dice, ah, bueno, pues creía que sí y le he dicho a una amiga que te lo recorriste en moto. Y yo, ah, vale, pues ok. Es lo que tiene ya dedicarte a viajar, es como que la gente da por hecho que has estado en todos los sitios. Sí. Y me regalaron, me regaló mi hermano un mapa de esto que va rayando el mundo como para los países en los que has estado. Qué guay. Y claro, con las expectativas que tiene la gente sobre lo que hago yo, de viajar y demás, dices, guau, es que tú tiras el mundo entero ahí ya rayando. Y qué va, tío, tengo como un nada, es cuatro colorines y tú ya estás... ¿En cuántos sitios has estado? ¿En cuántos países? No lo sé exactamente. Más o menos, así ojo. Más de 40, pero no sé decirte. O sea, la última vez que lo conté eran 40. Y he estado como en tres o cuatro países desde que lo conté, no me acuerdo. Ni tan mal. No es una carrera, al final no estoy buscando conocer todo porque creo que es imposible. Y muchas veces vuelvo a algunos sitios de, oye, esto me gusta mucho, pues voy a volver, no pasó nada, ¿no? Pero sí que tengo una ansia por descubrir y la verdad es que cuanto más vas haciendo, lo más ganas tienes y al final es una bola. Yo tengo muchas ganas de ir a más sitios, pero bueno, poco a poco. ¿Dónde te irías ahora si pudieras? O sea, ahora mismo, ¿eh? De decir, con esa mochila tienes la cámara, tienes algo de ropa, vamos al aeropuerto y nos vamos a ir a sentión. Tengo un sitio, o sea, siempre he pensado en un sitio, pero ahora mismo con la pregunta la presión se me ha olvidado. Pero por ejemplo, Australia me molaría Mazo, Marruecos, que lo tenemos al lado, que está súper bien de precio, puedes ir, me molaría mucho en plan rollo desierto y todas esas cosas, me molaría un montón. Nunca he ido al desierto y no sé, tengo como muchas ganas. Qué guay, Marruecos. Tengo ganas de conocer la zona de Sáhara también. Justo, en plan, algo así. Me molaría mucho. Creo que voy a estar en febrero por Argelia, en un campamento de refugiados saharauis. Ostras. Por la zona de Sáhara, pero no sé si podré conocer mucho esto. Yo te quería preguntar, ¿ese tipo de cosas cómo consigues, o sea, cómo dices, voy a un campamento de refugiados? Bueno, al final, esto no es un trabajo, ¿eh? Al final esto es, cuando empiezas a hacerlo, van saliendo más oportunidades. Y contactos y cosas. Sí, esto del campamento saharaui es porque estoy en un grupo de Facebook de fotógrafos, que nos dedicamos al stock, y uno de ellos, bueno, son una pareja de gemelos, que se llaman Carrascosa, y pusieron, oye, ¿quién se viene? Que nos vamos al Sáhara a hacer una carrera y demás, y ¿quién quiere estar una semana? Y dije, pues, coño, yo. Vaya oportunidad, ¿qué me estás contando? Vámonos. Qué guay. Sí, sí, sí. Y muchas veces mis viajes surgen así, ¿eh? De... Tengo amigos que más o menos... Oye, que me voy a ir a tan... Claro, claro, claro. Y yo hago lo mismo, ¿eh? Yo voy soltándola a la gente, como te puedo soltar a ti ahora mismo. Oye, que voy a estar el mes que viene en X sitio. Entonces, pues, si la gente se apunta... Tal cual. Así me fui yo a Islandia hace un par de meses. Una amiga también me dijo, me voy a ir a Islandia, ¿a quién se viene yo? Venga, quería ir. Y así yo creo que surgen las mejores... Así sí. Sí. Incluso sin planearlo mucho, ¿sabes? Decir, venga, vámonos, la semana que viene, tal, ya miraremos. Tal cual. Esta semana que viene voy a Israel y Jordania. Voy. No sé cuándo se va a estar publicando esto, probablemente ya haya estado cuando se publique, pero... Va a ser muy loco. De decir, no hemos mirado nada, vamos a llegar allí, sabemos que hay fronteras que no debemos cruzar y ya está. No tenéis sitios, alojamientos mirados ni nada. ¿Qué va, qué va, qué va? En plan, vais a ir y... Lo que surja. Y al final, al final ahí es como que lo vives de otra manera, ¿sabes? Porque si te vas de vacaciones y vas como, hoy tengo que estar aquí, mañana aquí, y vemos esto y esto y esto, pero cuando vas de esta manera te sientes mucho más libre. Y oye, que me quiero quedar más tiempo aquí, te quedas. O sea, que quiero... Me han dicho que este sitio mola más, no sé qué. Sí, en Irlanda, por ejemplo, lo hicimos así. Teníamos una furgoneta, dormíamos ahí y era como, venga, hoy, ¿dónde vamos? Aquí, ya, ya. Nosotros teníamos como un sitio cogido, pero era de ahí, cada día íbamos yendo de un lado a otro, sin pensar mucho, en plan, este día tenemos que ir aquí, este... Ya, ya, ya. Y tú, ¿cómo te financias con la fotografía? O sea, ¿cómo...? ¿De dónde viene la panejita? Pues marcas, o sea, yo hago muchas campañas con marcas, que si relojes, que si gafas, que si no sé qué, que si ropa, que si tal, que si cual. Bodas hago en época de bodas, que es una de las cosas que más me gustan, quitando viajes y eso. Que más, que más, tema videoclips o vídeos a empresas que quieren vídeos, pues para ellos, corporativos o lo que sea. Cosas así, de todo. Yo, todo lo que salga... Y el, yo no trabajo mucho con marcas, la verdad, esto de hacer colaboraciones con relojes, gafas y demás, sí que tuve un tiempo que lo hacía. Y la verdad es que no me parece fácil conseguir tener acceso a todo esto. No sé cómo... ¿Acceso a trabajar con esa gente? Quiero decir, ¿tú llamas a la puerta de las marcas? No. ¿Toc, toc, soy Christian? ¿Quieres que haga con...? ¿O te escriben ellas? Me escriben o... Trabajas con una marca, imagínate que lo haces bien, lo suyo es que lo hagas bien. Y normalmente, entre ellos, entre las marcas, muchos son amigos. Por ejemplo, yo trabajo con una marca de relojes, que a la vez son amigos de unos de zapatos, de otros de vestidos. Y al final ellos van diciendo, ah, pues este mola mucho, no sé qué y tal. Y así también ir creciendo poco a poco en contactos. Contactos, redes, al final funciona mucho por ahí todo. A lo mejor hace dos años trabajaba con una marca cada tres meses. Ahora con varias al mes. Ok. Mira, lo de las redes sociales es otra cosa que me ayuda a mí. Ya no es solo que te escriban marcas y demás, sino creo que el número, independientemente de contenido, es más fácil llegar a... Accedes a marcas o modelos o etcétera. Luego es muy importante lo que hagas y el contenido. Sí, sí, claro. Si lo haces bien... Pero sí, el número, por desgracia, ayuda. Sí. Hablando de modelos, creo que has trabajado mucho con una misma chica, que se llama Irene, Irene Medina. Irene Medina. Hice fotos con ella una vez y me habló mucho de ti. Y pensé, joder, yo creo que esta chica es como su musa, no voy a decir su musa, pero como que... Somos, digamos que mejores amigos. Sois muy amigos y por eso trabajé juntos mucho, ¿no? Ya, creo que es una... Sí, eso te iba a decir, ¿no? Que es como una relación fotógrafo-modelo... Sí, o sea, empezamos como haciendo fotos y eso, y de ir quedando a hacer fotos, 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 pues al final, pues surge la amistad. Y creo que aprendéis, ¿no? También. Sí, tal cual, tal cual, sí. Sí, o sea, ella cuando hicimos las primeras fotos, fue a lo mejor su primera o segunda sesión de fotos, y yo, pues bueno, tenía un poco de experiencia, pero tampoco era aquí el... Y entre los dos hemos ido creciendo también, y mola. ¿Y YouTube qué planes tienes? Buena pregunta. Pues por ahora ir grabando según vaya surgiendo, en plan, si surge algo, pues lo grabo. No me quiero forzar. Como, sobre todo he crecido dando consejos, tutoriales y cosas así, y es algo que ahora mismo no... Yo creo que ya he contado todos los consejos y todas las cosas que podía contar. Bueno, yo creo que según vayas opiniendo tú, puedes ir contando más. Sí, claro, pero a lo mejor al año me surgen dos ideas de esas nuevas, ¿sabes? Ok. Entonces no puedo hacer todas las semanas como he hecho... Ya, pero puedes ir haciendo vídeos como el que hemos hecho hoy... Por eso, en plan, ese tipo de vídeos... Making of the sesiones... Sí, ese tipo de vídeos sí que me mola, me mola mucho. Y luego, ahora últimamente, estoy muy pesado con el tema de coches. Sí, lo veo por tu vista. Nada que ver con las fotos, pero en plan, trastear con el coche. Ahora, por ejemplo, tengo el coche que era de mi abuelo. O sea, tengo el mío y tengo ese. Y está, o sea, funciona, pero está un poco en la mierda. Y pues yo todos los días estoy ahí, que sigue arreglando esto, que sigue poniéndome, investigando. Entonces, todas esas cosas, he pensado muchas veces en grabarlas, pero claro, en mi canal, no sé si pintan o no. Pero grabarlo en plan, un poco más bonito que el contenido que hay en España de eso. Ya. Que suele ser en plan, como muy mal grabado, tal, como súper... no sé. Puedes hacerte un canal aparte, ¿no? También lo he pensado, pero no sé. Depende de la dedicación que le vayas a dar. A ver, yo te sigo en YouTube. Y si de repente empiezas a cambiar el contenido de foto por coches... Claro, es muy raro. ...probablemente no me vaya a ver tus vídeos, porque es algo que a mí no me interesa. Exactamente. Pero también te digo que es un tema que hice yo. Yo hacía tutoriales como tú. Me conocían por... mi canal se llamaba Prisma Tutoriales. Hacía solo vídeos de cómo hacer fotos. Yo en su época veía de eso. Sí. Veía ese canal. Alguna cosa, en plan de algún vídeo. Pues era como... ni siquiera enseñaba mi cara. Era como la fotografía de tutoriales, tal. Y llegó un día, pues, que yo cambié también y evolucioné. Y me gustaban más otras cosas. Y también sentía como tú, que sí, puedo enseñar mucho, pero como que lo básico lo tengo cubierto ya y me quiero evolucionar. Y empecé a... y cambié mi contenido totalmente, pero radicalmente. Dije, a partir de ahora voy a subir viajes, voy a subir mi vida y quien lo quiera ver, invitados y los que no, pues, que se vayan. Yo creo que vale que está bien que mantengas una estética fiel, pero que hagas siempre lo que a ti te guste, que lo más te llame. Y ahí es cuando la gente va a decir, este tío es apasionado en lo que hace, ¿no? Tal cual. Por eso estoy haciendo menos, pero lo que hago es porque me apetece hacerlo. Yo no quiero forzarme a eso. Un vídeo a la semana, uy, es que tengo que hacer vídeo de esta semana y no se me ocurre nada. Prefiero que cuando se me ocurra hacerlo mejor y ya está. Y profesionalmente no has pensado en tirar más por ese camino, porque tienes vídeos que tienen casi un millón de visitas. Sí, alguno. Significa que lo haces bien, a la gente le gusta. Debe de ser, sí. Sí, pero no, o sea, me parece guay como entretenimiento para mí, entretener lo máximo que pueda la gente, lo máximo que pueda. Si me sale como ha sido alguna campaña así, en plan para algún vídeo o tal, pues bienvenida sea. Pero no creo que actualmente no me quiero dedicar a eso, en plan como trabajo, ¿sabes? Ya, y no es un extra para las marcas, porque si trabajas mucho con marcas, puedes decir, oye, vale, te hago las fotos tal, pero si quieres un extra, X más por un vídeo en YouTube o algo así. No lo he pensado en ese caso, pero sí es cierto que, por ejemplo, ya lo hemos hablado, pero en Instagram y también en el canal de YouTube es un escaparate brutal ante lo que sea y tú no sabes qué oportunidades te pueden salir gracias a eso. Hace poco me salió un curro con una marca de coches, no puedo decir muchas cosas porque me han hecho firmar muchas cosas. ¿Ferrari? No, pero bueno. No conozco más. Y eso ha sido gracias a hacer fotos y tenerlas en Instagram y gracias a los vídeos y todo eso ya que es un escaparate y... pues eso, no sé. Sí, sí, sí. Los fotógrafos somos un poco ahora mismo ese personaje, ese rol. Sí, sí, sí. Y eso, no sé. ¿Hay alguna meta que tengas en la fotografía ahora mismo? ¿Algo que... una fotografía que te gustaría hacer y todavía no has podido hacer o algo así? Me gustaría más viajes, más todo eso, en plan... y sobre todo naturaleza. O sea, a lo mejor algunas cosas de ciudad y tal, pero más rollo naturaleza ahora mismo. Ahora mismo. A lo mejor dentro de un mes te digo, pues, es que quiero irme a Tokio ahí con todo el caos o lo que sea, pero... Ya, bueno, pues, trabajando con marcas yo creo que es otra manera de vivir viajando, ¿no? Decir, mira, vamos a tal sitio, si quieres que lleve tus productos a este país... Sí, justo. Alguna vez lo hemos hecho, no con país, pero con ciudades dentro de España y está guay, pero... Yo he de decir que lo he hecho alguna vez, fuimos a Islandia, llevamos un par de marcas y a mí, personalmente, no me ha salido rentable. O sea, económicamente, un poquito. O sea, te ayuda a no gastarte tanto dinero. Te ayuda a mantener los gastos, pero no lo disfruté igual porque iba pensando todo el rato, tengo que hacer fotos para esto, que pintar unas gafas de sol en Islandia, cosas así. Justo, yo cuando fui a Islandia dije, hablamos de alguna marca, tal, y luego dije, es que quiero ir y desconectar y hacer fotos por hacer y ver y no tener que estar pensando en, tengo que hacer esto, tengo que hacer eso, pero sí, bueno, la posibilidad está ahí, lo tienes ahí, en plan, si quieres cubrir gastos. A mí me parece interesante y creo que sí que lo seguiría haciendo, pero no el error que cometía en Islandia, que era llevar una maleta entera sola con la ropa de esta marca y demás. Pero sí es algo que, en realidad, que de verdad me ayude a mí, que es un contenido que a mí sí que me interesa publicitar. Ahora me han escrito, por ejemplo, para un viaje, que es como un aparatito que te lo llevas y tienes wifi en todas partes. Entonces, joder, es algo que yo quiero, es algo que creo que la gente que viaja como yo también lo quiere, pues oye, es un contenido que me interesa publicitar. Oye, que me pagas por eso, que me das el producto, pues mira, genial. Pero es algo que incluso promocionaría yo como... Si te lo comprases tú, tal cual. Eso es. Oye, pues no quiero que te mueras de frío, que estamos aquí en Menero, en Madrid, en la calle, tirados como vagabundos. Así, un placer tenerte por aquí, Cristian. Lo mismo, Diego, tío. Y como quieres viajar y los dos nos dedicamos un poco a lo mismo, canal de YouTube, fotografía y demás, molaría mucho que hiciéramos un viaje juntos. Pues yo por mí, encantado. Esto que de aquí... Pues muchas gracias, tío. Muchas gracias. Pasad a ver el trabajo de Cristian.